De nada es como yo quisiera Las cosas se quedan afuera Y la luz que gira en tus ojos y en más Y la luz que llove en tus ojos se va Y el tiempo pasa sobre mí Y no me esperes que no llego pronto Y los planetas se alinean de pronto Y la luz que llove en tus ojos y en más Y la luz que llove en tus ojos y en más Y la luz que llove en tus ojos y en más Y la luz que llove en tus ojos se va Y el tiempo pasa sobre mí Y no me esperes que no llego pronto Y los planetas se alinean de pronto Y la luz que llove en tus ojos y en más Y la luz que llove en tus ojos y en más Y la luz que llove en tus ojos y en más